Yo estoy tristecito, porque Olivita me ha devuelto el colgacito que le regalé con todo mi corazoncito, que creía que era mi amiguita y la muy malvarita se le ha olvidadito hasta de la historiecita que le conté. Así que me he quedado desoladito, porque resulta que se iba de excursioncita y no me habían invitadito, son malos malitos. Yo creo que no me quieren a su ladito. Por eso, cuando ha venido Astridcita quejandosito pues he aprovechadito y he ido en su lugarcito al otro ladito, y aunque solo era para llevar algunos papelitos al final me he visto metidito en todo un casito con la zorribita y mi alternativito, que es más simpatiquito que yo y más modernito. Y me ha gustado mucho muchito estar con esta gentecita que son muy amiguitos y me escuchan todo todito. Por cierto he dicho ya que no me encuentro a gustito con Olivita y los demás. Es que aquí me hablan y soy consideradito. Que incluso vino un soldadito y me dio la manita y me dijo cositas bonitas, que dice zorribita que los de mi ladito son moseroitos, pues mira que cada vez me gusta estar más aquí, que me miran con muy buenos ojitos. Y además me dejan participar en los casitos y todo aunque su broircito seamos queadito y me ha mandado a casita pero menos mal que no me he ido porque ha habido otro asesinatito y he dado ideitas y mira que me han hecho casito. No se si he comentadito que no me siento valoradito en mi divisióncita, pues lo digo ahorita otra vez. Pues como he colaboradito he ido con mis nuevos compañeritos, que zorribita me trata muy bien y he tendido una conversancio cita muy interesantita con mi alternativito, que yo me preguntaba como él era mejorcito que yo y que sigo sin saberlo porque toda nuestra vidita era igualita, jolincitos que yo quería saberlo. Y que mientras perseguíamos al cambiaformitas que por cierto lo he descubierto yo solito, me he topadito con él y casi casi me mata, pero sé que es un buen bichito y se ha ido y cuando lo han capturado pues he podido interrogarle, que no decía ni una palabrita pero mo se me da muy bien, al final me ha contando su historiecita y me he visto reflejadito en él que no le hacían casito y quería destacar y se dio al mal caminito. Vamos, lo mismito que me pasa a mí, menos que no me he vuelto malito, por ahora. Y cuando nos íbamos ha pasado de todo todito que nos han disparadito como si estuviésemos en la guerrita, que sustito hizo ribita me ha pedido ayudita y todo, que me ha hecho mucha ilusióncita. Lo malo es que han herido a su compañerito, mi alternativito Lincolncid. Y claro me ha entrado una furicita furiosita y me he encaradito con el cambiaformitas para que nos cuente toda todita la verdadcita y donde podíamos encontrar a los malitos, y ha resultadito un bueno monstruito que nos ha ayudadito un montoncito. Y el disgustito ha venido cuando nos hemos enteradito que mi gemelito sea muertecito, pobrecito que tristecita. Y como soy buena personita, que el ribita no se ha dado cuentecita, pues después de acompañar al cambiaformitas para que Waltercito y Petercito se lo lleven para ayudarlo, que una cosita, me ha dado un corajecito cuando he visto entrar a Petercito andando como si fuera un chulito, menos mal que me ha estrechado la manita. La cosita es que después de eso me he ido a consolar a zorribita y le he dicho que me voy a quedar a ayudarla, pero la verdad es que con ella me siento más agustito que ahora está tan solita como yo y no va a pasar de mi como la malita de olivita.